¡Oh! Esto de salvar al universo me dio hambre. ¿Quién quiere comer? Procesando, pregunta. Un bocadillo estaría bien. ¿Pan con jalea? Está bien. ¡Qué rico! Eso suena muy bien. ¡Nazza no se entiende! ¡Somos buenos bots! Fallando. ¡Fue una excelente aventura robótica! ¿No lo creen? ¡Claro que sí! ¡Ajá! En nuestro patio hay un mundo por explorar. Mas es momento de almorzar. Y pronto nos volveremos a encontrar. ¡Tus amigos pachándigas! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto! ¡Nada no se tiene! ¡No te vayas! ¡Ahora viene Birdie y sus amigos! ¡Después Daniel y Emily! ¡Y luego Jim de la Luna! ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! Toda la soledad de los pañolitos Elite Diseño ahora con los personajes Looney Doors. ¡Elige el tuyo! ¡Y la diversión continúa! www.tube.discoverykids.com ¿Qué hora es? La hora de jugar al reloj. Saber la hora es muy fácil. El palito pequeño siempre marca las horas. Y el grande, los minutos. Cuando el pequeño está en el número uno y el grande en el doce, es la una en punto. ¡Acompáñanos! ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids!